Hola, buenas tardes. Gracias, nuevamente. Les pido una enorme disculpa. Tuvimos unos pequeños percances, unas fallas técnicas en cuanto al audio de nuestros invitados especiales, pero bueno, no hay ningún problema. Comenzamos nuevamente. Les doy la bienvenida a una sesión más de Planetario a tu Casa, Cayo Contigo. Nos sentimos sumamente orgullosos y muy emocionados de tener invitados especiales a Cecilia Álvarez y Juan Flores, quienes son miembros de Community Perspective, con una charla muy interesante llamada Menos Ruido y Más Salud, donde Ceci y Juan nos van a poder compartir su experiencia en este nuevo e interesante proyecto. Ceci y Juan, muchísimas gracias por hacerse del tiempo y estar el día de hoy con nosotros a través de esta plataforma. Les voy a platicar una pequeña semblanza de lo que ellos han realizado. Cecilia Álvarez y Juan Flores colaboran en diferentes proyectos de ciencia ciudadana desde hace siete años con la Conavio y el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Cecilia es tutora naturalista para la península de Yucatán y Juan coordina el programa de Aves Urbanas de Cancún y la red de monitores comunitarios de la península de Yucatán, Nats y Conavio. Amos forman parte del grupo Perspectivas Comunitarias y estos 15 líderes comunitarios de Norteamérica, Ghana y México, trabajan a favor de la equidad, diversidad e inclusión para sus comunidades que han sido poco representadas en la ciencia. Este año el grupo está trabajando en la contaminación acústica, ya que representa un problema de salud para todos. Entonces, sin más preámbulo, les voy a ceder la palabra a Ceci y Juan y recuerden que pueden poner sus preguntas, observaciones y comentarios a través de esta sesión en Facebook para que al finalizar su videoconferencia podamos compartirlas con Ceci y con Juan y nos aclaren esas dudas. Así que, adelante Ceci. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al Planetario de Cayo por la invitación. Siempre muy contentos de estar con ustedes y de colaborar en estos temas. El Planetario de Cayo, pues es nuestra casa prácticamente. Siempre nos sentimos muy orgullosos de estar con ustedes. Le mando un saludo primero, pues a todos, a todos los miembros del Planetario, que son siempre gente increíble y que siempre atiende a la gente de manera fabulosa. Pues hoy les traemos un tema en el cual hemos estado trabajando y es acerca del ruido. Bueno, entonces Ceci, pues vamos a empezar con esta plática para, para, creo que le va a servir mucho, a mucha información que le va a servir a mucha gente, a los papás, sobre todo con sus hijos, estudiantes. Entonces, hay que poner un poquito de atención de lo que les vamos a platicar. Claro que sí. Quisimos abordar este problema porque es, es preocupante. Es un problema de salud pública que tiende a ser tratado como algo sin importancia y está presente todos los días. Entonces, vamos a dar información general acerca de qué es el sonido, qué es el ruido y cómo nosotros podemos tomar acciones para mitigarlo y estar más saludables. Bueno, tenemos que el sonido es un fenómeno que transmite ondas sonoras y tiene las siguientes características. Se le reconoce por su intensidad. La intensidad nos habla de si el sonido es débil o es fuerte y casi siempre se puede medir en decibeles. El tono, si es agudo, si es medio o si es grave. Y, por ejemplo, si la frecuencia es lenta y es baja, pues es grave. Y si la frecuencia es rápida y alta, entonces es un tono agudo. El timbre nos habla más bien de la calidad para identificar su procedencia. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar el sonido de un violín, ¿no? Tiene un cierto timbre al sonido de una flauta o de una guitarra o, por ejemplo, de la voz de tu esposo, ¿no? Hola, hola. O de la voz de un niño, ¿no? Todos tienen diferentes timbres, ¿no? Y la duración se refiere al tiempo en el que se mantiene ese sonido. Y, bueno, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido no deseado. ¿Y dónde encontramos ese ruido? Bueno, el ruido lo encontramos en todos lados, en todo el planeta. Incluso si tú piensas que te vas a ir a un lugar como una selva, un bosque o un desierto y no hay ruido, efectivamente va a haber ruido. O sea, siempre va a haber ruido. La naturaleza tiene sus propios ruidos y, obviamente, en las ciudades, en las comunidades es donde más contaminación acústica se está generando. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esos ruidos. Nos hemos ya adaptado tanto al ruido que muchas veces ya ni lo escuchamos. Se nos hace tan común estar todo el tiempo escuchando cosas, ruidos y todo, pero a veces no ponemos atención realmente en lo que está pasando allá afuera o en lo que tenemos cerca de nuestra casa o incluso dentro de nuestra propia casa, lo que asimilamos nosotros como algo que no pasa, pero sí está pasando. Hay mucho ruido y lo está generando todo, todo el tiempo la gente. Así es. Y estos ruidos, como decía Juan, pueden provenir de fuentes naturales o de fuentes artificiales, de la naturaleza o de alguna fábrica o automóviles o que nosotros mismos generen, ¿no? Así se demuestra el ruido totalmente. Hay gente que no tolere el ruido completamente. Yo soy uno de ellos, lo tengo que confesar. Pero bueno, hay gente que ya prácticamente está habituada al ruido, ¿no? Y bueno, vamos a darles algunos datos de la Organización Mundial de la Salud que nos platica de qué manera daña nuestra salud el ruido. Bueno, la OMS nos indica que un lugar calmado, un lugar donde no se genera ruido es cuando estamos a menos de 55 decibeles. En ese momento no se conoce, un sonido no se conoce como ruido, ¿sí? En el momento en que sobrepasa los 55 decibeles, en ese momento ya empezamos nosotros a detectar ese ruido. Entonces, si en la noche estamos tranquilos, no pasa nada, pues estamos en un lugar con mucha calma y tenemos menos de 55 decibeles, quiere decir que estamos en un espacio de salud, en un lugar tranquilo. ¿Pero qué pasa cuando empezamos ya del 65 decibeles hacia arriba? ¿En qué momento lo vamos a saber, no? ¿En qué momento vamos a saber cuando ya estamos en 65 decibeles? ¿En qué lugares, no? Pues una reunión puede ser un lugar donde ya sobrepasa los 65, puede llegar a alcanzar hasta los 70 decibeles. Acuérdense cuando podíamos salir todavía, que íbamos a un restaurante o a un lugar a tomar café y de repente en la mesa de al lado la gente se ponía a platicar y sonaban los celulares y los meseros. Pues obviamente llega un momento donde ya 70 decibeles ya te empieza a incomodar un poco en ese sitio, ya no te sientes tan tranquilo y ya empiezas a sentir un poco ya de este, ya no te sientes tan tranquilo ni tan cómodo, ¿no? Así es. Y bueno, a los 85 decibeles en el tráfico, cuando estamos escuchando los claxons, los motores, el amontanamiento de gente, el ruido de los camiones, más o menos está en 85 decibeles, pero puede llegar a más. Estamos hablando que las grandes ciudades, las grandes urbes, por ejemplo, como la Ciudad de México, que esta foto es muy peculiar, es muy característica de este tipo de lugares, pues ese es el ruido que se está generando, 85 decibeles. Obviamente esto ya nos empieza a crear un poco de alteración, ya nos empieza a afectar un poco, ya nos empieza a molestar. O sea, incluso pensará la gente de fuera que en Cancún no tenemos tráficos así. No, la ciudad ha crecido tanto, ya tenemos ese tipo de fenómenos y de actividades, y bueno, el ruido ya es más constante en una ciudad como la Ciudad de México. Los conciertos de rock, por ejemplo, la OMS dice que llegan a alcanzar hasta más de 100 o 120 decibeles. ¿Qué es lo que pasa? Lo más que te permite la OMS, te dice, tú como ser humano, solamente hasta cuatro horas puedes estar aguantando ese tipo de ruido. Si esto sí sobrepasa más tiempo, entonces ya la afectación ya va a ser inmediata. Vas a empezar a tener un daño auditivo, ¿no? Tal vez sea leve al principio, pero con el paso del tiempo puede ir empeorando, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica, una plana, donde nos dicen los niveles sonoros aceptables a nivel internacional y nacionales. Aquí nos habla, en el caso de México, los límites máximos permisibles a nivel sonoro, de acuerdo a la NOM 081, que vamos a platicar más adelante, Semarnap 194, son de 68 durante día, 68 decibeles durante día y 65 decibeles durante la noche. Y estos son los decibeles que nosotros podemos escuchar todo el día, ¿no? Ruidos y efectos que producen decibeles. Por ejemplo, la respiración, el rumor de las hojas, 10 decibeles. Yo creo que si roncas ya sobrepasa los 10 decibeles perfectamente. No, yo creo que si vas llegando ahí unos 50 decibeles. En una biblioteca que tenemos muy abandonada, las bibliotecas son lugares increíbles, manejan hasta 40 decibeles. Siempre encontramos en la biblioteca ese letrero que dice silencio, ¿no? Es un muy buen lugar ahí para donde podemos encontrar silencio. Una conversación en un aula, en un restaurante, ya hablamos, 60, 75, una fábrica, una lavadora, 80 decibeles, un camión ruidoso, claxon, 90 decibeles, un taladro, pues una cisterna, 120 decibeles. Y bueno, lo que más tenemos es el despegue en un avión hasta 150 decibeles, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el disparo de un arma puede llegar hasta los 180 decibeles. Y obviamente a mayor exposición, mayor daño, ¿no? Si estamos mayor tiempo, si todo el tiempo estamos escuchando esos ruidos, esos ruidos, esos ruidos, seguramente vamos a sufrir un daño. A lo mejor no lo percibimos desde un principio un ruido mayor, pero si es constante, lo vamos a sufrir como vamos a enseñar más adelante. Bueno, y pueden haber ruidos contundentes que sean tan fuertes que nos revienten los tímpanos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué problemas cotidianos tenemos de ruido y también qué podemos hacer para mitigarlos. Y seguramente muchos de ustedes han tenido o se encontrarán con estos problemas cotidianos, los tendrán día a día. Por ejemplo, los autos, ¿no? Ya hablamos que tenían 80 decibeles, 85, pero no falta la persona que tiene un carro y le pone un doble escape y lo pone. Ha visto las películas de estos hollywoodenses de More Path, More Furious. Y bueno, pues estos, hay vehículos que logran alcanzar a 100, 120 decibeles. Sí. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque también, Juan, nosotros somos una fuente generadora de ruido. Y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cómo nosotros generamos también ruido a nuestros dedos? ¿Qué más? ¿Qué más genera ruido normalmente? Por ejemplo, los automóviles. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para compensar que no sean tan ruidosos o que no sean tan escandalosos? Pues, llevarlos a afinación, ver que el carro tenga buena afinación, que el Moflex funcione correctamente. O sea, que todo el sistema del automóvil funcione correctamente. Es un consejo que le estás dando a la gente o me estás pidiendo que vaya a llevar el carro. Es un consejo para todos. Las motos, este, hay motos increíbles como estas, muy bonitas y todo, pero obviamente con estos escapes y todo, pues, bueno, los decibeles que manejan son altísimos. Llegan a alcanzar hasta 100 decibeles tranquilamente en la ciudad, ¿no? Así es. Y bueno, por ejemplo, cuando se nos ocurre hacer una remolación en nuestra casa, ¿no? Vamos a colgar un nuevo cuadro de aves, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, que estamos todos en casa y todo, no faltó el vecino que se le ocurrió hacer una remodelación en su casa y, bueno, saca el taladro, saca el martillo y empiezan a taladrar por todos lados y en horarios donde no habitualmente no se escuchaban un ruido, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son las recomendaciones, no? Que si tú vas a hacer un trabajo en tu casa, pues, le avises al vecino que vas a estar trabajando con taladro o que vas a estar haciendo ruido, no lo sé, y tratar de ser considerado y contemplar las horas de sueño, ¿no? No hacerlo por la noche o no hacerlo muy temprano por la mañana porque no sabes si en la casa de al lado hay una persona enferma, hay un niño o simplemente para uno es molesto estar escuchando este tipo de ruidos. No te decimos que no remodeles, simplemente sé cordial y cortés con tus vecinos y avísales que van a estar escuchando este ruido durante determinado tiempo, ¿no? Así nosotros les dijimos que teníamos esta plática, le dijimos al vecino de al lado que tenía que parar a su remodelación. Bueno, y en esta época todos hemos estado en casa, aparte de la remodelación, no pasa desapercibido el vecino que le gusta la música, que la disfruta y se pone a cantar, ¿no? Exacto, el cariote y se arma la pachanga, ¿no? También, bueno, a veces es familiar, ¿no? O sea, no es que inviten más gente, ellos mismos se ponen a cantar, pero si los decibeles son altos, ¿no? Aquí no le está pasando o no le ha pasado un evento así, ¿no? Los negocios, el marketing en México es increíble, utilizan la música, sacan estas bocinas grandísimas afuera del negocio pensando que a mayor ruido, a mayor música van a atraer al cliente y, bueno, está comprobado que no, que al contrario, mayor música, incluso la gente se empieza a mover. Habría que platicar, tiene que haber más pláticas, tiene que informarse más a la gente de los negocios, a los comerciantes, dar más pláticas acerca de cómo atraer a los clientes, pero este método de las bocinas y todo definitivamente en lugar de acercar ahuyenta, ¿no? Y, bueno, si tú vives al lado de un negocio así, pues ya me imagino lo que tienes que subir toda la mañana, ¿no? Este es un ejemplo de un diario también, que es una fotografía muy habitual aquí en Quintana Roo, donde desde muy temprano se empieza a generar información en estos carros, esta publicidad móvil que tienen con bocinas, pero lo hacen en horarios que a veces desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana y, de veras, la gente ha habido muchísimas quejas en relación a este tema de empresas que mandan con esta publicidad a las calles para que la gente conozca sus productos y sus servicios, pero en lugar de que te inviten a comprarlos, definitivamente te ahuyenta y te molesta, ¿no? Y, bueno, los perritos no tienen la culpa, pero muchas veces tenemos constantemente a estos perritos que están ladrando, ¿no? Y muchas veces en la noche y no nos permiten descansar, ¿no? No nos permiten dormir o a veces estamos teniendo, ahora que estamos trabajando en casa, ¿no? No faltan que estamos conectados a una reunión y el perrito está ladrando el perrito de nuestro vecino. Pero eso es falta de atención hacia sus mascotas muchas veces, que los dueños de los perritos, pues, no les ponen la atención y pues no falta. O como este perrito que sí se ve súper agresivo y que, bueno, efectivamente no creo que cambie su actitud. Ay, la pirotecnia. Pero al mismo tiempo, también los perritos, ¿cómo sufren cuando son las fiestas patrias, cuando es Navidad, con la pirotecnia, ¿no? Los decibeles que se manejan son fuertísimos. Y, bueno, hay pocos esfuerzos realmente de algunos gobiernos que están impulsando leyes para que no se note pirotecnia ya en este tipo de eventos. Incluso se prohíban. Porque realmente ya no nada más te espantas, sino también afectas a la salud de tus animalitos, ¿no? De los animalitos. Pero ha habido casos donde han muerto incluso hasta mascotas por miedo, por la pirotecnia. No, y personas, ¿no? Y, bueno, los gritos. Ahorita no hay fútbol, pero cuando hay partidos de fútbol, inmediatamente se ven los gritos. Es decir, no hemos aprendido a respetar. El ruido lo generamos todo el tiempo. De cualquier manera, como lo estamos mostrando, seguramente tú has sentido este tipo de problema en tu casa alguna vez, pero no nos hemos apuestado a pensar que el ruido lo generamos nosotros desde nuestra propia casa y hasta donde respetamos, ¿no? Al vecino o a la persona, o a tu mismo familiar, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ser un poco más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, como mujer, ¿no? Si de pronto usas tacones y vives en un departamento o alguien vive en la parte de abajo y tú vives en la parte de arriba, pues trata de quitarte los tacones si estás caminando porque es muy molesto el sonido, ¿no? Entonces, si también compartes, vives en un departamento y tienes un perrito y el perrito está corriendo para un lado y para el otro todo el tiempo, también genera ruido y estrés en las personas que están viviendo en la parte de abajo, ¿no? Sí, completamente. ¿Puede dañar tu salud? Pues sí, obviamente, es el tema. El ruido afecta tu salud, definitivamente. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que pasa. Vamos a pensar en Cancún, por ejemplo, una ciudad donde la gente trabaja 24 horas, unos trabajan en la noche, otros en la tarde. Hay gente que llega a dormir en la mañana a su casa porque trabajó toda la noche, por ejemplo. Y, pues, bueno, se va a encontrar con falta de sueño, ¿no? Sí, bueno, y también es en las calles, ¿no? Por ejemplo, la gente que está vendiendo diferentes productos, que a veces usa las bocinas para anunciarlos, ya sea el pan, ya sea el gas, ya sea el agua, y tienen música y ruido. Está todo el tiempo ahí presente, ¿no? Y tú lo que quieres es dormir solamente, ¿no? Y te va a provocar también toda esta situación, pues que te concentres poco. Si tienes que trabajar o si tienes que estudiar o si estás realizando un proyecto en tu casa, pues no vas a tener la capacidad ni la concentración necesaria para ello, ¿no? Ahorita con los niños que están en casa, que están con el homeschool, que están estudiando en casa, pues puede haber problemas de aprendizaje y de concentración, ¿no? Sí, incluso cuando no están estudiando en casa, hasta en las escuelas, ¿no? Si tú tienes problemas para dormir, estás bajo el estrés del ruido continuamente, pues vas a tener problemas para poder aprender. Nos hemos puesto a detectar realmente si ese problema de aprendizaje tiene que ver con la parte del ruido. Su hijo, los niños, las niñas, ¿qué están haciendo durante sus actividades? ¿Estarán expuestos a mucho ruido y eso le generará problemas de aprendizaje? Hay que poner mucha atención en eso. ¿En qué nivel está escuchando la televisión? ¿En qué nivel está jugando de ruido? ¿En cuántos decibeles está jugando videojuegos? ¿Cuántas horas está expuesto y durante cuánto tiempo a este ruido, no? Genera problemas de hipertensión, de diabetes, incluso problemas de diferentes tipos cardiovasculares, bebés de bajo peso al nacer. Si hay falta de sueño, todos esos problemas se van a ver reflejados definitivamente. Y, pues claro, y el más grave pues ya sería una pérdida en la audición, ¿no? Ya cuando estás constantemente ya expuesto al ruido durante horas, durante días, durante tus jornadas laborales, mucha gente ha tenido pérdida de audición y bueno, muchas veces no se retorna, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, queríamos platicarle de un tema que vemos mucho ahora entre los jóvenes, bueno, entre los jóvenes y entre los adultos. Cada vez somos más los que escuchamos a través de auriculares. O esto es un poquito más grande los cascos, ¿no? Pero todo esto puede perjudicar mi capacidad auditiva. Esta información realmente se nos hizo muy importante. La pregunta es, ¿me gusta escuchar música alta con cascos o auriculares? ¿Puede perjudicar esto mi capacidad auditiva? Y definitivamente sí. Esta es una investigación que hicieron en Guatemala. Dicen, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 50% de los jóvenes de entre 12 a 35 años, es decir, 1.100 millones de personas, corren el riesgo de sufrir pérdidas auditivas a causa de una exposición prolongada y excesiva a sonidos fuertes. Entre estos, los que se generan en reproductores de audio cuando el volumen no es el adecuado. ¿A cuántos no nos ha pasado que, por ejemplo, nos subimos al transporte público y resulta que el joven que está al lado de nosotros o la muchacha que está al lado de nosotros trae los audífonos y es tan alto el volumen al que está escuchando la música que es como si tuviera una grabadora? Es tan alto. Si tú lo escuchas, que estás a un lado, imagínate cómo, qué pasa con sus oídos, ¿no? Dice, el alto nivel de sonido que producen los reproductores portátiles podrían ocasionar hipoacusia, también conocido como sordera. Los dispositivos que comúnmente se utilizan tienen frecuencia entre 80 y 120 decibelios. Ya hablamos, por ejemplo, lo que emite una moto llega hasta 120 decibelios. Cuando lo ideal es escuchar de manera moderada, no más de dos horas al día y con un volumen debajo de los 50 decibelios. Así es. Y bueno, como dice Ceci, ya es más común ver este tipo de imagen, la gente aislada, con su ruido, con su sonido. Y bueno, muchas personas utilizan los audífonos para llevar a cabo muchas tareas como trabajar, hacer ejercicio o mientras se moviliza, de un lugar a otro. Sin embargo, escuchar música u otros contenidos por este medio durante tiempos prolongados puede afectar la audición. Si no quieres abusar de sus oídos, le recomendamos que no exceda de 90 decibelios durante más de 20 horas a la semana. Y tome en cuenta que debe ser menos si se expone a ambientes ruidosos de forma cotidiana. Claro. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que si los van a usar, se pongan a pensar o hagan un diagnóstico. Ustedes vean cuántas horas se están utilizando los audífonos y a qué volumen. ¿A cuántos decibeles llegan? Entonces, ya teniendo en cuenta cuántas horas lo usan, se van a poder dar cuenta de cuánto tiempo tienen que reducir y restringir su uso. Incluso estar conectado a un dispositivo y audífonos te restrige también tus sentidos y muchas veces no puedes escuchar lo que hay afuera. Y mucha gente ha tenido accidentes, los han atropellado, los han aventado, precisamente porque no tienen el control de la situación. Ahora está de moda las series. Y bueno, la gente se pone a ver series durante horas y con sus audífonos, precisamente porque hay mucho ruido afuera o hay mucho ruido en su casa y dice, me voy a poner mis audífonos, pero lo ponen a un nivel fuertísimo. Simplemente ahora que tenemos que estarnos conectando a muchas reuniones, ¿no? Regular a qué volumen tenemos conectados los audífonos, ¿no? Para que no sea, que provoquen un daño a la salud. Y bueno, hay un día internacional, así como hay días internacionales de todo, pues también hay el Día Internacional de la Conciencia sobre el problema del ruido y es el último miércoles del mes de abril, este día se testega. Así es, se testega a nivel mundial y hacen diferentes eventos para tratar de promover y hacer conciencia de esta problemática a nivel mundial, ¿no? Y para ayudar a que las personas también empiecen a dar nuevas ideas de cómo poder mitigar el ruido desde donde está. Hay muchos ejemplos. Hay cosas increíbles que se hacen en el mundo. En España van muy avanzados con el tema, en Chile, en Perú, en algunos países. Y bueno, pues en México también hay muy buenos ejemplos de gente que ha trabajado con este tipo de problema y bueno, pues ahí están las propuestas que tenemos, esperemos al próximo año, el mes de abril, a ver qué actividades se nos ocurren hacer. Así es, y también queremos platicar un poquito de la parte legal. ¿Cuáles son las leyes que hay para el ruido, no? ¿Qué leyes están relacionadas para México? Bueno, pues para México es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. Esta recula todo lo que tiene que ver con la parte del ruido y bueno, esta nos remite a la norma oficial 081 Semarnar 100.994 donde habla de las fuentes fijas. Las fuentes fijas son todos esos lugares, todos estos espacios donde se puede emitir ruido. Puede ser en una zona de ciencia o puede ser en una de comercio. Ah, mi caso. Y volvemos a la misma diapositiva del principio, ¿no? Tenemos la de las casas, que habla la norma que en un lugar residencial que no sobrepase los 55 decibeles. Ese es lo permitido por la ley, ¿no? Si ya tú estás en tu casa, estás en una zona residencial, estás en un edificio y hay un ruido ya excesivo que sobrepase estos decibeles, eso ya se genera, ya la norma lo omite como ruido, ¿no? En los locales comerciales, en las zonas comerciales, pues habla de que no excedan los 65 decibeles. Entonces, si ya empieza a haber sobrepasar estos decibeles, ya se considera como contaminación acústica según la ley, ¿no? Muchas veces, incluso el lugar no sabe que está generando tanto ruido porque nadie se lo ha dicho. Entonces, a veces es bueno también nosotros acercarnos de una manera cordial y platicar con ellos y decirles que, bueno, si este negocio está provocando una perturbación en nuestra casa, preguntarles si de alguna manera que ellos lo puedan regular, ¿no? Hay gente que es accesible para dialogar y otras personas pues que no lo son, ¿no? Y vamos a platicarnos adelante. Porque yo puedo decir, bueno, donde vivo a lo mejor no hay un negocio, pero miles y miles y miles de personas que viven en diferentes lugares obviamente tienen un negocio afuera. A un lado o de frente. Esto de sacar las bocinas y todo afuera y tenerlo todo en escándalo todo el día, pues bueno, efectivamente va a afectar de una manera va a poner en este con un estrés increíble. Así es. Y bueno, ¿qué está pasando en Benito Juárez en Cancún? Este, porque algunas personas nos preguntaron, oye, Juan, y esto del ruido, ¿dónde, con quién acudo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la dirección de ecología del H. Ayuntamiento Benito Juárez es la encargada de ver toda la problemática relacionada con el tema de contaminación acústica, con el tema de ruido. Y bueno, ellos tienen una, este, ya toda una logística, aunque no lo crean, de las denuncias medioambientales que hay con mayor porcentaje en el Ayuntamiento de Benito Juárez son acerca de ruidos. Sí, es increíble, ¿no? Como a veces volvemos a lo mismo, ¿no? A veces no nos damos cuenta qué tan, qué tan importante y qué repercusión está teniendo porque obviamente te pone de malas, te duele la cabeza, o sea, empiezas a tener toda una serie de, de afecta, no más de manera física, sino también emocional, ¿no? Y ahorita que estamos en casa, pues obviamente se dispararon las quejas, obviamente la gente está trabajando en casa, tiene que conectarse con su jefe, con su trabajo, los niños están estudiando en la casa y bueno, no estaban habitados a los ruidos que había cerca de su casa y hoy los están conociendo y las quejas se incrementaron en este periodo del COVID-19. Totalmente y también la gente pues obviamente al estar encerrado pues va buscando otras maneras de entretenerse y a lo mejor para entretenerse le sube más a la música, ¿no? Pone música o si tiene problemas para dormir, se pone a ver la televisión muy alto, ¿no? Muy fuerte o se pone a lavar en la noche, ¿no? Y el ruido de la lavadora si compartes pared con tu vecino pues va a ser un ruido muy estrendoso, ¿no? También esa parte de tener en cuenta las actividades que hacemos y que no perjudiquen a los demás, ¿no? ¿Qué ve la Dirección General de Ecología? Bueno, la prevención y control de la contaminación por la emisión de ruido y vibraciones, quejas, me decían, oye Juan, ¿y a dónde puedo yo meter una queja? Bueno, es muy sencillo, desde el COVID, las quejas eran de manera personal, tenías que asistir a la Dirección de Ecología y poner tu queja o denuncia, lo importante entonces es que la queja era anónima, esto hasta cierto punto te salvaguardaba esa parte a ti como persona por meter la denuncia, ahorita con el COVID, pues las quejas y denuncias son el del 881-2800 extensión 3104 y muy amablemente te van a apoyar ahí en la Dirección de Ecología a tener su queja, son de las que más ha recibido en estos meses la Dirección de Ecología aquí en la Ciudad de Cancún. Y bueno, con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social nos hablan que las enfermedades respiratorias crónicas, los trastornos del aparato locomotor, las pérdidas de audición provocadas por el ruido y los problemas de pie son las enfermedades ocupacionales más comunes, es decir, el ruido está dentro de los problemas más fuertes que tienen los trabajadores a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? ¿No? Que los trabajadores no tienen el equipo adecuado. O la capacitación. O la capacitación adecuada y no les, no les tampoco ven como algo de necesidad de que sea indispensable tener protectores para los oídos, ¿no? Se les hace a veces como ridículo, pero estás cuidando tu salud, puedes perder la audición para siempre. A lo mejor no lo vas a ver ahorita en el momento, pero más adelante seguramente lo puedes ver, ¿no? Aquí tenemos un aeropuerto internacional y que se maneja todo el tiempo, trabajan cientos de trabajadores en el aeropuerto, bueno, si no tienen estos elementos de seguridad, ya lo vimos, 150 decibeles, pues les van a afectar completamente, ¿no? Y estos son algunos de los instrumentos o herramientas que necesita el trabajador, tapones, cascos, que les pueden ayudar a ellos para mitigar un poquito la parte del ruido, ¿no? Pues es así, el ruido afecta a la naturaleza, porque ya hablamos de los seres humanos, ya hablamos de la afectación que tienen seres humanos, la salud, y bueno, el ruido afecta a la naturaleza. Por supuesto, claro que sí. Y por ejemplo, la vida marina, ¿no? Aquí que utilizamos tantos lanchas y hay tantos equipos que se usan en el mar, ¿esto tiene una afectación para la vida marina, ¿no? Para los peces, incluso para los corales y para... En las plantas petroleras, la explotación, o sea, es impresionante el ruido que se puede generar. Hay que hacer más estudios a lo mejor en México relacionados con el tema marino y cómo. Es que ya no vemos más portugantes, veíamos más delfines, ¿no? Pues sí, pues no sabemos si hay mucha contaminación acústica dentro del mar. Las plantas obviamente se ven afectadas, las aves, los insectos, las aves son nuestras favoritas, entonces obviamente estamos haciendo estudios sobre el ruido y las aves. Y bueno, queremos presentarles este proyecto sobre el que estamos hablando, que estamos trabajando, que se llama Menos Ruido. Y este proyecto pues es un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Que surge a partir de una iniciativa del grupo en el que formamos parte, que se llama Perspectivas Comunitarias. Ahí nos pueden ver abajo, ¿no? Seguimos igual. Un poco más cachetones. O Community Perspectives, y ellos están en diferentes partes de Estados Unidos, en Ghana, y nosotros aquí en México, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, pues nosotros con este proyecto de ciencia ciudadana nos apoyamos obviamente de expertos. No somos expertos, nosotros somos ciudadanos que tenemos, estamos planteando problemas y bueno, nos tenemos que apoyar de ellos para detectar efectivamente esos problemas. Por ejemplo, nosotros a través del monitoreo comunitario descubrimos dentro de las actividades que nosotros hacíamos que había un problema con el ruido. Surge esta pregunta de cómo está afectando a nuestra comunidad, cuáles son los problemas que le afectan, y empezamos como grupo a darnos cuenta que todos teníamos el mismo problema del ruido independientemente de qué comunidad pertenecíamos. Y empezamos a crear toda una serie de estrategias para ir tomando datos y recolectando información acerca de cómo percibe el ruido la gente dependiendo de la comunidad en donde esté. Estos son unos ejemplos de una manera que tenemos de hacer una encuesta donde les pedimos que dibujen cuando piensas en ruido qué imagen te viene a la mente. Entonces aquí estos son unos dibujos de... Rocío Sánchez nos dibujó a sus vecinos con la música y nos pone la palabra respeto. Eso me encantó, la palabra respeto. El otro está tratando de dormir y toda la música. Por ahí nos mandaron uno de Maluma, pero también como parte de Factor de Ruido. Pero bueno, plantear soluciones estamos planteando soluciones, obviamente pues estamos trabajando en comunidad, estamos tratando de involucrar todos los sectores de la comunidad, estamos tratando de usar la tecnología para llegar a más personas, estamos tratando de generar datos. Si no hay datos, si no hay información, si no hay visibles, sitios, lugares, circunstancias, difícilmente podemos nosotros atender la problemática. entonces a partir de esto estamos ahorita trabajando en tres sitios distintos, generando información acerca de los decibeles que hay en esos puntos de la ciudad. Son seis puntos de la ciudad. Si puede ver la foto y va a Cancún va a detectar que es por el parque del ombligo verde y ese encarpetado genera una cantidad de decibeles impresionante. La gente que vive ahí enfrente en ese edificio todo el día está escuchando los vehículos y este encarpetado a diferencia del otro genera más ruido. Entonces estamos generando datos, información y esta información se la tenemos que dar a la comunidad. Si ellos no saben que hay una problemática definitivamente pues no lo van a hacer. Hay que informarles, platicar con los niños. Muchas veces como lo decía desde un principio que es una preocupación constante, si no le preguntamos a los niños cuál es la problemática que ellos están detectando a lo mejor podemos darle una solución. ¿Qué propuestas pues bueno estamos creando una aplicación para que la gente esté más enterada de este tema del ruido y bueno tenemos una propuesta que es cómo crear un refugio contra el ruido. Ahí se ve la señora muy tranquila. ¿Nos pueden ayudar las plantas? Claro, claro que nos pueden ayudar y las plantas nos generan hay algunas plantas que son incluso antiestrés que podemos tener en nuestra casa y también diferente música que nos puede ayudar a relajarnos. Las bibliotecas son un excelente lugar donde podemos estar en silencio un parque que nos guste que sea seguro y queremos con esto darle las gracias por todo su tiempo y espero que puedan seguirnos a través de noiseproject.org todos ellos son el equipo de las 15 comunidades que están colaborando con este proyecto y el laboratorio de ornitología de Cornel. Mándanos tus dibujos mándanos tus preguntas mándanos tus fotos acerca de qué es el ruido tenemos el club de ciencia ambiental en el planetario Cayoc y bueno ellos están colaborando y ahí nos pueden seguir y ahí nos pueden mandar toda esa información o seguir este proyecto o participar en él y queremos agradecer también a todas las personas que estuvieron participando con el club de ciencia ambiental las diferentes sesiones que vieron un agradecimiento especial al ingeniero Ricardo Loredo que nos platicó de la importancia de las plantas al biólogo Roger a Carla Beite a Chay a todos los de las brigadas comunitarias y pues como siempre a todo el equipo de Cayoc ¿no? Así es pues este muchas gracias y si tenemos alguna pregunta pues adelante Con mucho gusto Hola Ceci muy interesante y Juan perdón muy interesante su plática este tema vaya es de mucha importancia ya que la contaminación auditiva representa el segundo lugar de contaminación en el planeta ¿no? Entonces Blanca América Rojo dice ¿cómo sabemos cuántos decibeles estoy escuchando en mi dispositivo móvil? bueno ahora puedes bajar diferentes aplicaciones tú nada más le pones medir decibeles y hay diferentes aplicaciones que puedes desplegar nuestra aplicación la que estamos diseñando en conjunto todas las comunidades todavía no está lista está en proceso porque entre todos estamos aportando información para que tenga todos los elementos que necesita cada comunidad pero por lo pronto puedes conseguir una que son descargables son gratuitas hay bastantes y ahí puedes ver y medir todos los decibeles que hay alrededor y en tu casa ¿no? Claro podemos con mucho gusto compartir algunos links Sí, se los agradeceríamos bastante también bueno en niños a partir de cuántos decibeles y cuánto tiempo expuestos a ese ruido pueden empezar a causarles cambios en sus capacidades capacidades cognitivas pues ya lo ya lo explicamos a partir de los 75 decibeles bueno a partir de los 65 ya empieza a haber una distracción por parte del niño todo lo que sea cualquier ser humano a partir de los 100 decibeles definitivamente va a estar expuesto a un problema de salud ya grave entonces hay que evitarlo y que no sea tan constante ¿no? ahorita los niños traen los audífonos se ponen la música papás controlen a sus niños estén más atentos de la actividad que están teniendo ¿a qué volumen lo están escuchando y por cuánto tiempo? Así es Sí por querer mantenerlos entretenidos en algún tiempo para que ellos realicen alguna actividad les están afectando vaya de manera muy grave nos comenta Carla Figueroa Ideroa una compañerita del planetario dice hola buenas tardes Cés y Juan muchas gracias por su charla tengo una disyuntiva justo a espaldas de mi casa viven una pareja de jubilados el esposo tiene su taller de tipo herrería se ve que construyen cosas como parte de su tiempo libre como recreación el problema es que el sonido de sus cortadoras es muy molesto a pesar de que alguna vez intenté compartirles mi postura sobre el ruido me dijo la esposa que era algo que siempre había hecho yo ya me acostumbré finalmente y me hice la idea a que seguirá haciendo esto hasta que ya su cuerpo no se lo permita pero porque yo ya no sé cuál es la forma de acercarme de tal manera que no cuarte su libertad ni tampoco nos moleste a los vecinos de su alrededor yo creo que la invitación a través de qué manera sí yo creo que a través de la dirección de ecología es una buena manera yo siento que hay que hacer una levantar una queja anónima y este y que vaya a hablar la gente de ecología con ellos invitarlos a ver de qué manera pueden encontrar una solución en ellos y en conjunto para que ellos puedan seguir teniendo esta actividad que es para para ayudarles a lo mejor pero sí a lo mejor manejar ciertos horarios a lo mejor acercarse entre un grupo de vecinos tal vez inconformes y solicitarles que realmente pues no quieren interferir en lo que a ellos les apasiona pero que están provocando un problema con todos mejor acercarse primero como un segundo acercamiento pero ya a lo mejor más personas no como de manera individual sino ya que es una molestia grupal y pedirles tal vez que establezcan ciertos horarios que no sean tan tan molestos para todos es triste ver cómo puede haber más ruido en el lugar donde vives que en tu trabajo a veces así es sí exactamente y es que a veces pues los demás cuando realizan sus actividades en sus tiempos libres realmente no les importa si esa actividad afecta a quienes están a su alrededor ¿no? entonces somos a veces solemos ser un poco egoístas por así decirlo así es y esa es la importancia ¿no? respetar el derecho de los demás a disfrutar de un ambiente sonoro confortable o que tú también aceptes que tú eres el que genere el ruido ¿no? ¿cuánto ruido generamos nosotros? tenemos otro comentario de Betina Ceto que dice que ella ha ingresado cualquier cantidad de denuncias por ruido ante la dirección de ecología y simplemente no hacen caso y ni siquiera responden entonces ¿de qué manera ella puede seguir este el proceso de sus denuncias si realmente no le dan la importancia? pues mire podemos compartirlo con el personal de ecología y preguntarles ¿no? si estén ellos porque a veces a lo mejor nosotros no sabemos si les dieron seguimiento o no y a veces sí hay un seguimiento ¿no? pero a lo mejor hace falta esa vinculación de tener una respuesta de ya fuimos a hacerles una visita o ya pasó esto ¿no? que a veces nosotros no nos enteramos pero ya hubo una serie de acciones Rocío Mendoza comenta excelente presentación una pregunta ¿hay investigación que evidencia el efecto de la contaminación auditiva en la flora y fauna marina? ¿qué impacto tiene ya sea por embarcaciones u otro y cómo reducir este impacto? con gusto podemos de hecho una de las personas con las que colaboramos en el laboratorio de ornitología se dedica a esta parte del análisis de todos los ruidos bajo el agua y con mucho gusto también podemos compartir el link hacia algunas investigaciones que se han hecho ok perfecto bueno quienes tengan más preguntas las pueden ir dejando en los comentarios de esta emisión de Facebook y más adelante se las podemos ir compartiendo a Cés y Juan para irlas respondiendo Cés y Juan les agradezco de corazón esta grandiosa participación de compartirnos toda su su experiencia y este proyecto en el que están participando que realmente sí bueno tiene un gran impacto pues en esta en esta zona ¿no? entonces no sé si quieran cerrar con alguna conclusión con algún tip que les quieran compartir a los que nos están observando pues yo lo que compartiría sería que si tienen dudas que se informen un poquito más nos pueden escribir nos pueden nos pueden platicar este pueden ya sea con ustedes en el planetario hacernos llegar la información o con nosotros y este a los papás pongan un poquito más de atención con sus hijos en verdad está el problema latente ahí y creo que es muy buen momento si estamos informados de solo nacional un problema que más adelante a lo mejor ellos no lo van a ver pero sus hijos se lo van a quedar y pueden sufrir las consecuencias más adelante entonces si se pueden tomar acciones sencillas hay que hacerlas y también les vamos a compartir el link de una encuesta dura 10 minutitos nada más si quieren contestarla porque a través de esta encuesta vamos a poder ir viendo en qué zonas es muy importante que pongan su código postal en algún punto de la encuesta se los va a pedir porque queremos hacer un mapa después para saber cuáles son los problemas de ruido que hay en los diferentes puntos de la ciudad entonces estaría padrísimo si pueden participar y les vamos a dejar el link ahí también en el abajito de la plática claro que sí pues les daremos seguimiento a esa encuesta para poder tener mayores resultados y bueno por nuestra parte ha sido todo les nuevamente les agradezco mucho su participación y espero que tengan un hermoso día gracias por todo y saludos a todos los del planetario y a la red de planetarios también muchas gracias gracias a todos gracias